Tú eres muy amable y tienes muchos amigos. No estaré preocupada, mamá. He enviado las invitaciones. Bien, pero ¿cuándo hacías tú invitarlos? Más o menos diez. Quiero colgar los globos en el sultano para la fiesta. Es bien, pero no sé qué comprarle para tu cumpleaños. Tú no dabas unas ideas para tu cumpleaños. Quiero un teléfono. Quiero un iPhone azul. Hemos visto qué haremos. No quiero deservar y arreglar la casa. En mi cumpleaños quiere disfrutar y no quitar. Quizás tú o no tendrás una fiesta a celebrar tu cumpleaños. Pero es mi diez y seis cumpleaños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!